Muy buenos días todos. Aquí estamos de velado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese niño está enfermo. Ha estado malo toda la noche, con tos, con calentura, y no ha querido dormir. No ha podido. ¿Y a quién le ha tocado todo? ¡Ay, qué mentiroso! ¿A mí? A mí. Pero ella se va a llevar el crédito. Ajá. Pero a mí. Así que lo vamos a llevar al hospital y vemos cuando salgamos. Ok, bye. Ya estamos aquí en el motor. Y este niño solo se ha querido estar conmigo. Todas las noches hemos estado. Ya está malito. Bueno, yo también tengo una gripa, tengo dos. Todos estamos enfermos. Bueno, papi, mami, Anthony. Gracias a Dios los otros niños, ¿no? Ay, ya. Ya está ya, papi. Vamos a ver cómo sigue ese bebé. Ahora es tiempo con papi. Qué decadino de papi. Qué decadino de papi. Ay, papi. Me vinieron a la medicina. Y ya se durmió así. Todavía no nos han dicho qué es lo que tiene. Le hicieron el examen del flu. Pero no creo que sea eso. Y ahorita está dormiendo bien rico. Chica, a esperar que nos dicen. Ya salimos de aquí. Estamos enfermos todos ahora. Ay, ya salimos de acá. Tiene una infección en el oído. Y esa todos, gracias a Dios, no tiene el flu. Ay, ya salimos de aquí.